¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente El día de hoy estamos de regreso, continuamos Con un poquito más de lo que es plantas contra zombies Garden Warfare, nuevo contenido, nuevo DLC De Legends of the Land Del cual ya hemos estado comentando bastante y que En estos momentos nos encontramos en proceso ¿No? En proceso de probar lo que son Todos los nuevos personajes agregados mediante Esta nueva expansión de lo que es el juego Y nada chicos, recordarán que están agregados 7 personajes de los cuales he probado Pues como la mitad ya de hecho Y el día de hoy vamos a ver ¿Qué personaje nos hace falta? ¿No? Del bandido de las plantas, del bandido Dije del bandido, que rayos Del bandido de las plantas únicamente creo que He probado al Jade Cactus, sale Tengo pendiente por aquí la carnívora y el girasol Y yo creo que el día de hoy Me estoy yendo con lo que es la flor extraterrestre Vámonos de apoyo, bueno Entre de apoyo y entre que no, porque normalmente Aunque juegue de girasol, intento ir A por los enemigos y demás Y fíjense el aspecto que tienes Es genial la combinación de colores de esto Y tengo muchísimas ganas de probarlo ya A ver, sí, a ver ¿Cómo es que tenemos aquí? Podemos ir diciendo Lo que dispara esto se llama neblina de esporas Creí que se iba a llamar algo así como que esporas místicas O una cosa así Y quiero ver qué es lo que dispara A ver Oh, a ver Es una forma de disparar Completamente Eh, semi-automática No hace nada en especial No recarga disparos No tiene cadencia super pro Ni mucho menos Y quiero ver cuánto daña A ver Ok, ya cayó el primero No sé ni cómo Oh, hace No sé si es mi imaginación O esta cosa Hace un ruidito Bueno, un Como que sonidito Cuando recarga Genial Me encanta ese sonidito Vean, no sé si los que hacen escuchar Sino para aquellos que ya tienen Bueno, que ya tienen los personajes O que ya tienen este personaje en especial Saben de lo que estoy hablando Uy, uy, uy Dios Guau Me encanta el sonido que hace Cuando recarga esto Es genial Tiene, no sé Guau, no puedo describirlo Está bastante bien Eh, ya nos han capturado el primer jardín Hice solamente una kill Eh, mi equipo creo que está bastante novato Y tenemos, bueno Desventaja de un De un elemento Y mi equipo no mató absolutamente nada Qué triste, en serio Bueno, el caso es que Vamos a intentar recuperar El segundo jardín Y demás Y respecto a las habilidades Vean, tengo las normalitas Ni siquiera las cambié El personaje es Vaya, recién desbloqueadito Cuestión de momentos Y, a ver Esto daña Vean, está dañando Oh, también tiene un daño posterior Guau Tiene un daño posterior A ver, Focus Alorzar Quítate Déjame ver Oye tú Déjame ver Qué rayos ¿Por qué se me pone enfrente Si no me deja ver? Oh, oh Ahí viene Ahí viene el Olzar Marrano Ahí viene el Olzar Marrano Cúrame Ahora cúrame Por el amor de Dios Cúrame Uf, cayó Bien Tiene un daño posterior también Eh, genial Esto está genial Muere, muere Muere, muere Cayó también Sí Cuidado Aquí tenemos Olzar Marranos Tenemos Olzar Marranos Tenemos de todo Tenemos literalmente de todo Vean Está genial el sonido Que hace cuando recarga esto Es hora de tirar el rayo solar aquí Alguien muérase ya Uf, cayó otro también Sí señor Y hasta el fondo viene un Olzar Marrano Al cual le voy a dedicar un cachito del rayo Y esta ¿Tú qué rayos? ¿Tú qué rayos te pasa a ti? Bien, ahí El Olzar Marrano Al Olzar Al Olzar Al Olzar Háganle Focus Al fucking Olzar Venga, rachita de 5 Con el girasol Alienígena ¿Cómo se llama? Alien Alien No me acuerdo de qué Está Pero está genial Tiene una cara así súper extraña En verdad Así unos ojotes súper negros Uh, al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo No ¿Qué? 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 No sé ni cómo Se dieron cuenta Hace un segundo tenía toda la vida Y de repente ya no O sea, que triste Bien, ya me va a levantar el amiguito Scores 92GR Una cosa así Recarga Tiene capacidad esto De 10 disparos Lo cual está bien Y aunque yo creo que va Obviamente va a aumentar Con las habilidades y demás ¿No? Bien No, no se muere No se muere ese Olzar A ver Al Olzar Al Olzar Denle tos Al Olzar Lo tienen detrás de ustedes Como un carajo Uf Bien Es que este sonido Cuando recarga Wow Está genial Ya lo has visto Están en el techo Van a intentar aquí Como que triangular Muérete Muérete Por el amor de Dios Ay Un Olzar El Marrano Es en serio Cuidado Cuidado El Olzar Marrano Estoy a one shot Dios Cúrate Uy No Por Dios No Es en serio Bien Bien, bien, bien Ahí Vaya Dos minutos Para que el enemigo Capture Yo creo que nadie Me va a levantar Creo que soy el único Kirazol del equipo Creo Y mi equipo No sé Ah no Ahí hay otro Mira aquí yo trae fuego Pero no sé que hace hasta acá Cuando la acción está hasta allá Bien El caso es que A ver Qué rayos Este tipo ya viene por mí ¿Por qué nadie me ayuda? Aquí está arriba Oh Oh Si me mató Alguien mátelo Alguien mátelo Por el amor de Dios Ese tipo me mató Dos veces ya seguidas La sorpresa camuflada El Red X Demon De hecho De hecho ese Ah bueno X Vamos Venga adelante Adelante aquí A ver si acaso Llegar aquí Para meter el rayo solar Bien Aquí Sucum No ¿Qué pedo? Le estoy dando todo el rayo solar Y no le baja Muérete Oh bueno Maté dos rachas de tres Y ya terminé muriendo Vaya Me quedé expuesto A literalmente Todo el equipo Así como pidiéndoles Por el amor de Dios Dispárenme todos juntos Bien Vamos 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 De nuevo A ver Aquí Ahí vienen al fondo Uf Aquí vienen al fondo Vean Ese sonido Cuando recarga Si ustedes ya lo tienen Saben de lo que estoy hablando No estoy loco Ni estoy escuchando Cosas Extrañas Es real Es real Lo que estoy diciendo Vean Ahí está Scorer92gr Un saludito para él también Gracias por sus mensajitos Chicos En verdad Muchas muchas gracias Tengo bastantes De hecho No he respondido casi Bueno la mayoría No las he respondido Muy poquitos Pero en verdad Que si los leo En verdad Que si los leo Y en verdad Se los agradezco bastante Gracias por saludarme Por decirme Oli en el lobby Etcétera 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 En verdad Muchas muchas gracias Se aprecia muchísimo Que te reconozcan Que te saluden Así jugando en el online Y todo eso No Uy Lo terminé matando En cuestión de segundos Antes de que me De que Oh Focus Ah ese es el que me mató hace rato Focus Focus No Me va a matar Vámonos Uy Cúrate Uff Casi muero Alguien trae igual Trae detrás de mi Alguien viene Alguien viene Alguien viene Prepárate 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 Que alguien viene aquí Si Mierda No manches No me da tiempo No me da tiempo Ni siquiera Ni de meterle Hija Se estaba burlando De mi Se estaba burlando De mi No Bien Quiero ver marcadores Llevo 13 kills Digo Wow Llevo más que todo El lobby Es en serio Bien Llevo más que todo El lobby Tengo el girasol El indígena Como sea que se llame esto Y a ver Hay alguien al fondo Muérete 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 Ya Por el amor de Dios A ver Aquí está otra vez Aquí está otra vez Este tipo arriba Hagan lo que perezca Hagan lo que perezca Vean No se muere No se muere O sea no se mueren No Sucum Oh Es en serio Es en serio Ese tipo Me la supo hacer Digo Gracias a que tenía El ZPG Me alcanzó a matar Si no Yo creo que Él venía muchísimo Más tocado que yo Aquí están Aquí están Aquí están Oh Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos Disparen a full Muere 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 No se muere Y vaya Que rayos Son inmortales Todos Ok Quijos Uy Allstar marrano Focus al Allstar marrano Bien Me lo terminé llevando yo Genial Vean ese que está allá arriba Campeando Que onda con él Está súper lejos Veanlo 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 Está hasta allá arriba Vaya Oh En serio Eres tú Otra vez No lo puedo creer ¿A cuánta vida se quedó? El 26% Ay Es que está bastante OP Digo No se compara No se compara El tipo de personaje Contra el que me enfrento Pero aún así Le saco buena Le saco buena batalla Eh No Hasta eso no le cuesta Tan Tan poquito Matarme 50 segundos Y creo que el equipo contrario No va a poder Creo que no va a poder Porque son noobs Y no van a poder Ese gorrito de ahí ¿Qué hace? Quién sabe Qué está haciendo El caso es que anda por ahí Pachangueando A ver Hola Ey Dejen a mi carnívora Ey Ey Déjenla 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 Oh 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 Dios Santo Vean Ese tipo ¿Qué? Ah Trae un Como Adornito De planetas En la cabeza ¿Qué? ¿Qué rayos? 25 segundos Y esto se termina En cuestión de ya Creo que el equipo contrario Es un poquito noob Y no la va a ser Vamos a dejar aquí un poquito A ver si de casualidad avanzan Que no creo la verdad Son dos A ver Dos a dos Tres a dos Tres a dos Dos a uno Dos a dos Tiempo restante Diez segundos Menos de diez De hecho ya Uno a cuatro Y eso se termina En cuestión de cinco segunditos A menos que el equipo contrario Se ponga tryhard En los últimos momentos Y no Ganamos la partida Como debe de ser Sí señor Uff Solamente lograron avanzar Cuatro jardines De hecho Ah no De hecho dos De hecho dos nada más Cuatro son los que defendimos 7570 monedas Y ahí lo tienen Ahí lo tienen Espero de verdad Hayan disfrutado de esto Me llevé Vaya casi Bueno de hecho De mi equipo Fue el que más maté Del equipo contrario Pues Me terminé empatando Con el primer lugar O sea Es en serio Y estoy jugando con un girasol Completamente nuevo Vaya Espero de verdad Hacer disfrutado chicos De este video Como ya lo estaba comentando No olviden dejar ustedes Aquí en la sección de abajito Lo que opinan de este video Si les ha gustado Si les ha agradado Igualmente dejen un like Es bastante Bastante importante Que lo hagan Y también los invito A que se suscriban A este canal Si es que aún no lo han hecho Para que no pierdan detalle De ningún video Aún hay bastantes cositas Por traerles Aún hay bastante Bastante diversión De la cual deben de estar pendientes Y nada chicos Yo creo que es todo Por el momento Me despido Un enorme saludo A todos ustedes Y nos vemos Después Adiós Adiós Adiós